El Sistema de Protección de la Anvide La Anvide está dejando cada vez fuera a más personas. Por un lado ponen trabas a la hora de presentar los papeles, a la hora de pedir las citas. Están imponiendo un régimen interno que hace una interpretación de la ley según va pasando el tiempo, que está dejando cada vez fuera a más gente. La última ha sido las personas en situación de exclusión social que estaban residiendo en pisos y en viviendas de asociaciones, también en albergues y en residencias de asociaciones. Les han visto denegado también la solicitud y se están encontrando con que les están denegando las prestaciones sociales por el hecho de recibir una asistencia mínima, muchas veces temporal. Queremos interpelar directamente al gobierno vasco y también pedirle que cambie radicalmente la gestión de la Anvide y que la prestación de renta de garantía e ingresos vuelva a ser la renta básica y que vuelva a dar cobertura a todos esos colectivos que estamos sufriendo las situaciones de exclusión social, de paro, de precariedad laboral y de una falta de ayudas sociales. Gracias, ¿no?